No es foto, es video, mamá. ¿Es video? Si, estamos grabando un video. Ay, ay, ay. ¿Dónde estamos ahorita? Mira, le pusieron a la cara a la María. Le pusieron su traje de novia allá. Mírala. A la estatua de la Virgen María. Allá está la... Y ya la vi. ¿Dónde está Castillo, García? Y la familia. Esta es la tumba de las que ya se fueron. Si. De las que ya no veo ni escucho. ¿Tanta arbolina tenía aquí? La realidad con los arbolitos ya me quitaron. Si.